hola gente como estan? bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos otra vez aca en un video de reaccion de rap ok esta vez toca a rap de Degiri de Nanatsu no Taisai del canal de Akino creo que esta es la segunda vez que voy a hacer una reaccion de este canal este rap me lo recomendaron ahi en los comentarios asi que ya saben como siempre me dejan ahi sus recomendaciones y algun dia de aca a 20 años no te pases de listo conmigo muchacho mas adelante subiré la reaccion si nada como siempre primero lo vemos y despues al final puntaje, mejor parte y algun que otro comentario vamos en 3,2,1 vamos no tengo idea la historia de esta chica pero bueno me voy a enterar ahora con las rimas de Akino porque vamos a sacar esto Degiri una de los 10 mandamientos tan fria como el hielo pero sus sentimientos estan llenos de angustia y gran dolor en su interior miembro del clan de los demonios que portaba gran destreza y un poder inmenso su mano llevaba fue elegida para que se uniera a los 10 mandamientos 10 guerreros elegidos con gran reconocimiento Degiri de la pureza fue llamado su mandato partirian a la guerra que entre clanes ha tentado una sangrienta batalla que miles de años subió mas ninguno de los planes la derrota se esperó pero aunque lo dieran todo la caida fue inminente y acabaron con sus fuerzas derrotados e impotentes los demonios caerian contra el clan de las diosas y Degiri presencio un gran dolor en carne propia la muerte de su hermana destruyó todas sus esperanzas y explotó en colera por lo que había presenciado despertando el poder de Indra que estaba guardado en su interior y con gran furia junto a Mosby se enfrentó transformada a los arcángeles en esa situación pero Elizabeth logra calmar su roto corazón que se había destrozado por lo que le sucedió tan fria como el hielo pero sus sentimientos están llenos de angustia y gran dolor en su interior en su alma la tristeza que en su corazón pesa la dicha de estar sola y no sentir aquello que en el pasado perdió fuese echada por tres mil años junto a los mandamientos tras perder aquella guerra sin poder cambiar los hechos sin embargo Hendrickson rompe el sello y en libertad los diez mandamientos vuelven impartiendo su maldad ya informados de los hechos y toda la situación partiría a Neidenburg en donde tras su aparición galán cae frente a todos por meliodas que aparece frente a los diez sin mostrar temor menos dilación se vuelve una prioridad recuperar todas sus fuerzas por lo que de Dier y Mosbyet juntos sin dudar empieza con su parte mientras que sus fuerzas vuelven y su ser recupera sin problemas todo su enorme poder a consecuencia de sus actos se vieron más obligados a vencer ameliodas más de una vez pero no lograrían nada derrotados en sus actos y sin poder responder tras todo lo sucedido Dier y Eri cambia sus planes cuando humanos peligraban ella decide ayudarles todos los pies deciden llevar una vida tranquila lejos de esas batallas en donde sus vidas peligran tan fría como el hielo pero sus sentimientos están llenos de angustia y gran dolor en su interior en su alma la tristeza que en su corazón pesa la dicha de estar sola y no sentir aquello que en el pasado perdió decididos a alejarse de esas batallas sin más se asentaron en la aldea que decidieron salvar con el tiempo vivirían una vida sin peligro ignorando los llamados es Eldri sin vacilar pero no todo salió como ellos se esperaban esta rosa apareció sin previo aviso frente a ellos decidido a quitarles a los dos su mandamiento cuando de repente atacó a Mospied sin cambiar su situación Mospied no pudo hacer nada y sin poder mover un dedo esta rosa pensaría que la batalla ganó pero de un momento a otro Mospied cambia de lugar con esta rosa con un movimiento y se logra librar Dier y Eri creyó que la batalla había terminado que todo acabó pero esta rosa se iba a despertar intentando asesinar a Dier y pero Mospied cambiaría de lugar con ella sin tiempo perder no se guardaría todo lo que en su corazón no pudo confesar a Dier y ni cuanto la amó sacrificando su vida por Dier y que entendió todo lo que ella sentía, todo lo que se guardó ella quedaría sola y destrozada una vez más por perder a quien la entendió y supo amar de verdad tan frío como el hielo pero sus sentimientos están llenos de angustia y gran dolor en su interior en su alma la tristeza ahora ya no le pesa porque entendió todo el amor que lente como el hielo cuando la protegió te dio 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 y ese fue el rap de Dier y del canal de aquí no rap bastante sad siempre pasa lo mismo al final parece que está todo bien y de repente llega algo que lo cambia todo y lo pone más sad de lo que ya era así que bueno bastante bien vamos a dejarle 10 estrellas a Kino bastante bien las rimas topados así que no sería así pero lo único que bueno ahora ya me spoilé todo pero bueno no importa cosas que siempre pasan en este canal ya estoy acostumbrado así que no, no, no problema ok ahora toca poner una mejor parte que para mi fue esta pero de un momento a otro Mospied cambia de lugar con esta rosa con un movimiento y se logra librar Dier y creyó que la batalla había terminado que todo acabó pero esta rosa se iba a despertar intentando asesinar a Dier y pero Mospied cambiaría de lugar con ella sin tiempo perder no se guardaría todo lo que en su corazón no pudo confesar a Dier y ni cuando la amó sacrificando su vida por Dier y que entendió todo lo que ella sentía todo lo que se guardó ella quedaría sola y destrozada una vez más por perder a quien la entendió y supo amar de verdad bien y sin más nada que agregar vamos a dejar el video acá como siempre ya saben pueden dejar un like, suscribirse al canal, dejadme más recomendaciones ahí abajo en los comentarios y nada más gracias por ver, nos vemos en los siguientes videos Bye